Después de algunas semanas de receso, por fin ha vuelto la actividad a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos y la Práctica Libre 1 ha culminado, donde Max Verstappen, piloto local, se llevó el primer puesto, Checo Pérez culminó cuarto. Los pilotos han tenido este primer ensayo de cara a lo que será la clasificación del día sábado y la carrera principal del domingo, recordando que ya sobrepasamos la mitad de la temporada en F1 y se viene la parte más emocionante. El circuito de Samport abrió sus puertas para que los pilotos tuvieran una hora en la pista, donde hubo momentos emocionantes y donde demostraron que pese al descanso no han perdido la práctica frente al volante. En la punta de la tabla, marcando los mejores tiempos, hubo una buena batalla entre Max Verstappen, Checo Pérez, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, pues en distintos lapsos uno rebasaba al otro en busca de la primera posición. Pese a lo rápido que iban todos los pilotos, tuvimos saldo blanco hasta la recta final de la Práctica Libre 1 en el Gran Premio de Países Bajos, hasta que Nico Hulkenberg se patinó y se fue contra una de las barreras. La bandera roja se presentó en Samport en lo que las asistencias del circuito retiraban el auto del piloto de Asia al ser la P1 el reloj no se detuvo, por lo que luego de unos minutos regresaron a la acción. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.